El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, ha dicho que la ausencia de paz entre Israel y Palestina llevaría a una guerra perpetua. Esto lo dijo en el foro económico que se lleva a cabo en Jordania, este foro económico de Medio Oriente y del Norte de África. ¿Cuáles serían las bases de esa paz entre Palestina e Israel? ¿Cuáles serían las bases que exigiría Palestina para nuevamente sentarse a dialogar con Israel y para sustentar esa paz duradera que muchos en el mundo entero esperan? Bueno, primero todo el mundo sabe que lo que Israel hace en el torterio ocupado palestino es ilegal en cuanto a la construcción de asentamientos. Es una violación de los derechos internacionales. Hay tantas resoluciones en las Naciones Unidas que dicen que la construcción de asentamientos es ilegal. Entonces Israel debe parar la construcción de asentamientos como base para poder renovar las negociaciones. Dos, de que Israel debe reconocer cuáles son los términos de referencia de cualquier negociación. Los términos de referencia son la base de las líneas del 67. Israel ocupó el territorio palestino en 1967. Entonces tenemos que volver a esa línea del 67 y ahí debemos comenzar cualquier tipo de negociaciones. Tercero, tenemos que fijar un tiempo límite. Nosotros comenzamos en Madrid hace 22 años negociando con Israel, mientras Israel continuó construyendo asentamientos. Mira, 22 años después, estamos en la misma, hablando de volver a las negociaciones, mientras que Israel creó nuevas realidades en el territorio palestino a través de la construcción de miles y miles de unidades en asentamientos ilegales. Cuarto, tenemos que definir exactamente cuál es el objetivo de las negociaciones. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es llegar a un acuerdo de paz que permita establecer un Estado independiente palestino al lado del Estado de Israel dentro del concepto de los dos Estados. Entonces, si Israel acepta todo eso, no creo que habrá algún problema de poder sentarnos y hablar y negociar. Pero tenemos que fijar el tiempo límite. Ese tiempo límite debe ser muy claro. Seis meses, un año, dos años, cien años. Pero tenemos que saber que después de ese tiempo límite llegaremos a un acuerdo que permita poner fin a la ocupación y establecer un Estado independiente palestino. Señor canciller de Palestina, Riyad Malki, hablemos un poco de la situación bélica que hay en este momento en Israel, entre Israel y Palestina. ¿Qué conoce usted? Hay denuncias que siguen siendo lanzados misiles por parte de grupos extremistas desde Palestina. ¿Esta situación que se ha denunciado, qué tan cierta es o cómo se está dando? Bueno, mira, es que sí, hay unos grupos muy marginados que lanzan roquetes muy primitivos contra el sur de Israel, que el sur no es habitado y entonces no hace ningún daño. Eso no es equivalente a un ataque masivo por parte del ejército israelí, los aviones de guerra de Israel, que atacan con su capacidad militar contra objetivos civiles palestinos. Entonces, siempre cuando uno mira a las dos partes del conflicto, hay misiles primitivos que no hacen ningún daño y hay ataques militares superiores israelíes contra objetivos palestinos donde destruyen la infraestructura y matan a centenares y no a miles de palestinos. Otra de las grandes noticias de esta semana en el mundo tiene que ver con esa ayuda económica a los Estados Unidos, 3.100 millones de dólares para reactivar la economía palestina. ¿Qué impacto genera esto en Palestina y qué buscan los Estados Unidos con esta ayuda? ¿Cree usted que tiene alguna influencia en el tema también de lograr ese acercamiento entre las partes? Para clarificar eso un poco, si me permite. Primero, cuando Israel ocupó el territorio palestino en 1967, destruyó la economía palestina y hizo la economía palestina totalmente anexa a la economía israelí. Entonces, se transformó a la economía palestina como economía consumadora del producto israelí. Entonces, nosotros consumimos casi 4.000 millones de dólares anualmente de productos israelíes. Lo que nosotros queremos es que tener una economía nacional independiente, donde nosotros podemos desarrollar nuestra economía palestina. Desde el 67 hasta hoy día no hemos tenido esa economía independiente y nacional palestina. Lo que propone el secretario del Estado John Kerry es que liberar la economía palestina del dominio y el control de la economía israelí y permitir que también multinacionales puedan venir a invertir en la economía palestina. Entonces, él propone dentro de un marco de tres años que 4.000 millones de dólares puedan ser invertidos en Palestina para desarrollar la economía en una norma, en una forma normal, donde también, como se ve en Colombia, como se ve en otra parte, hay un desarrollo económico. Entonces, ¿por qué en Palestina no podemos tener un desarrollo económico normal? Lo que nosotros necesitamos es que Israel se quita por encima de nuestra posibilidad de desarrollar como una economía independiente, como un país independiente, para poder tener esa oportunidad de desarrollarnos normalmente como el resto del mundo y ver cómo podemos también ofrecer ese tipo de ayuda también a los países en necesidad. Ministro de Asuntos Exteriores, Rian Maki, Ministro Canciller Palestino, le agradezco este tiempo que usted le ha dado al programa de la noche la explicación de la perspectiva de Palestina para todos nuestros evidentes de América Latina y, pues, por supuesto, esas importantes impresiones que usted ha dado del Foro Económico Mundial, es decir, de esta reunión que se dio entre grandes líderes tanto de Palestina como de Israel. El presidente Mahmoud Abbas y el presidente Simón Pérez bajo la mediasón del secretario de Estado, John Kerry. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos conversando desde Ilat, Israel, con Marcos Pekel, experto en relaciones internacionales y columnista. Profesor Pekel, sobre este último punto que tocaban en la entrevista que acabamos de transmitir, la intención del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, de que se vuelvan a sentar a negociar israelíes y palestinos. Y lo hace esta vez ofreciendo una inversión de hasta 4 mil millones de dólares en la economía palestina. ¿Usted sí cree que una medida económica y no política pueda volver a sentar a ambas partes? No, no necesariamente. Estamos hablando de un problema político y no de un problema económico. Y hay una cosa que me dijo el canciller Maliki o una par de cosas que se le olvidó decir o no las quiso decir. En la que el principal problema que ha habido para reiniciar la negociación es que es con la división palestina entre Hamas y Fatah, que ha sido una división que ya desde hace años ha evitado que los palestinos puedan hablar con una sola voz. Hamas aún no reconoce a Israel. Hamas es el que lanza los cohetes desde Gaza hasta Israel y son cohetes que buscan hacer daño. Obviamente ese es el objetivo de esos cohetes. Y mientras ese problema no se solucione, los palestinos van a tener una vocería con la suficiente legitimidad para negociar. O sea, hace ya van a ser casi dos años que anunciaron el establecimiento de un gobierno de unidad nacional y no se ha podido establecer. No han podido fijar las pautas para que haya un solo gobierno palestino que gobierne tanto a Cisjordania como Gaza. Y ese ha sido uno de los problemas más graves. Otro de los temas que menciona el canciller Maliki es este. Él habla de que Israel destruyó la economía palestina en el año 67. Pero hay que recordar que en el año 67 esos territorios no eran palestinas. Si Jordania era parte de Jordania, era parte anexada del reino de Jordania y Gaza, pues tenía una administración militar egipcia. Por lo tanto, una economía palestina como tal en ese momento no existía porque esos territorios no eran de Palestina. Ojalá lo sean algún día. Ojalá se logre llegar a la solución de dos estados. Es muy complejo el tema de la negociación. Pero ojalá se logre. Eso es lo que está tratando de hacer Kerry una vez más. Recuérdese, Jason, que los chinos también hace poco, aprovechando la visita que hicieron casi simultánea Mahmoud Abbas, el presidente Abbas y el primer ministro Netanyahu a China, los chinos emitieron también un programa de paz de cuatro puntos. Programas de paz, mediadores de paz han habido muchos. Hay que esperar que algún día se logre esa paz que lleva a la creación de un estado palestino independiente viviendo en paz al lado de Israel. Vamos a ver qué dice el portavoz de la Cancillería israelí, señor Gigal Palmore. ¿Cómo recibe Israel en este momento las gestiones que adelanta el gobierno de los Estados Unidos a través del secretario de Estado John Kerry, las cuales buscan este restablecimiento de las conversaciones con Palestina? Sí, pensamos que la labor desempeñada por el secretario de Estado John Kerry ya está dando resultados. Es una iniciativa muy importante que nosotros apoyamos plenamente y con la que colaboramos y cooperamos. Pensamos que es otra oportunidad y hay que hacer todo lo posible para que esta oportunidad no fracase. El objetivo último es reanudar las negociaciones directas, negociaciones de paz directas entre Israel y la autoridad palestina. Nosotros no imponemos ninguna condición previa a estas negociaciones. Lo único que deseamos es que se reanudan y lo más pronto posible. Sabemos que el secretario de Estado está comprometido con la paz y con la negociación directa y vamos a esperar que sus esfuerzos y que todo el trabajo que él está desempeñando en esos momentos resulte efectivamente en unas nuevas negociaciones sobre un acuerdo de paz. Pero señor portavoz, ¿usted ve con optimismo o con pesimismo que bajo esta mediación de Estados Unidos sea posible que nuevamente vuelvan a sentarse a negociar las partes? Una negociación que a propósito está detenida desde 2010. Pues optimistas lo estamos porque la administración norteamericana encabezada por el presidente Obama que también ha visitado nuestra región últimamente y el secretario de Estado John Kerry pues están invirtiendo muchos esfuerzos en ello y creen en ello. Así que con esta nueva energía pensamos que podríamos esta vez salir adelante y por lo tanto apoyamos sin ninguna reserva estas iniciativas. Por otro lado también hay que ser muy realista y entender las dificultades. La autoridad palestina difícilmente puede negociar cuando está desafiada todos los días por un grupo terrorista el jamás que se ha trincherado en la franja de Gaza convirtiéndola en una plataforma de terrorismo. Vamos a una segunda pausa en el programa La Noche y ya regresamos para seguir debatiendo con nuestros invitados los principales retos diplomáticos y militares que enfrenta Israel con Siria y Palestina. Ya regresamos con La Noche